El hermano de tu vecino, no, tú te fuiste a bajar con el imperio, tú no vuelves a bajar. Él lo dijo porque quiso, porque ella ha ido sufriendo allá y se quedaron en su país. Pero Víctor, Víctor, por eso no vengamos el Santo Domingo aquí, es por la oportunidad. Ryan Pérez le dio una oportunidad de oro, 32 millones le dieron, ¿quién se parecía a eso? Cuba se empeñó en una revolución nacionalista, entonces, ¿qué hay que ir cambiando? Ok, también, en Santo Domingo nosotros decimos como Duarte, vamos a una república, que no se metan ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni nadie, dejo de nombre. Puede ser un político, y Duarte se vaya, un traidor, el indio que se le vendían los españoles por dinero. No, porque es mi oportunidad, ok, yo lo entiendo, pero tú te estás vendiéndolo al grupo, tú te estás vendiéndolo al grupo por dinero. El ejemplo que yo le pongo a ellos siempre, si viene uno marciano, vamos a poner un ejemplo, sí, sí, marciano, con mejor tecnología, de barata en el dólar, tiene una moneda de ellos, que yo soy aquello que, entonces tú dices, no, porque yo, ellos me dan, yo con ellos puedo, ok, yo sé que estás jugando mejoría, porque tú estás vendiendo al resto de los años.